Mi nombre es Florencia Santilli, entré a trabajar en el subter en el año 2003. En el 2021 me diagnosticaron con neumoconiosis por exposición al asbesto y otras fibras. Dentro del asbesto atacó la pleura, se defendió y tengo un engrosamiento pleural por el asbesto. Cuando me llaman y me dan el diagnóstico, sí fue, como siempre digo, un baldazo de agua fría porque no me lo esperaba y lo primero que se te viene a la cabeza es que tengo cáncer. Si bien hoy no tengo cáncer, sé que me tengo que vigilar hasta el último día de mi vida porque puedo llegar a tenerlo en cualquier momento. Como cualquiera de mis compañeros que en este momento no tiene un diagnóstico positivo, pero bueno, lo ideal sería que todos se hagan la vigilancia médica, todos los trabajadores de todos los sectores porque todos estuvimos expuestos a este mineral que vuela, que está en el aire. Y estamos en un lugar que está cerrado totalmente, no hay ventilación. Desde el primer día quiero volver a trabajar, pero obviamente cuando esté desasbestizado, cuando esté en condiciones seguras para mi salud.